El presidente de la República de China, Taiwán, Ma Jingyou y la comitiva de alto nivel que le acompaña realizaron un recorrido en el Parque Nacional de Ferias de la Economía Familiar, mismo que fue construido con el apoyo del pueblo y gobierno de Taiwán. El Parque Nacional de Ferias Es producto de la agenda de cooperación bilateral, hambre cero y usura cero. Ayudamos a los pequeños agricultores, a las mujeres a poner su micro pequeña empresa a través de capacitación y facilitación de préstamos. La variedad de mercancías que hoy se producen aquí y que están en la venta es el resultado del esfuerzo emprendido por campesinos y mujeres nicaragüenses. Durante el recorrido, el presidente Ma disfrutó de la exquisita gastronomía y bebida nicaragüense. Asimismo, conversó con las y los protagonistas de los diferentes programas de la economía familiar que ejecuta el gobierno sandinista. El doctor Gustavo Porras realizó una presentación de propuestas y productos de cooperativas, el bono productivo alimentario, patio saludable y del programa Usura Cero y de la economía familiar urbana y rural. Este ministerio fue una idea del comandante Daniel desde el 2012 basándose en que el 70% de nuestro Producto Interno Bruto está en la economía familiar y es esta economía familiar la que produce el 70% de la ocupación de nuestro país. La tarea de los trabajadores de este ministerio en todos nosotros es promover y desarrollar esa capacidad de emprendimiento, esa laboriosidad que tiene el nicaragüense, la familia nicaragüense, las comunidades nicaragüenses. Muchas gracias. Cláeden, Hola Atención, Martin. Las razones son todas las dos trabajadores de los trabajadores que escriben en el descenso, fines de espera del porzo de la edad activación. Con пов leakage de la asamación de la economía compartida, estos trabajadores están moyennando el ritmo. Estamos ciego de carrus. y cellphone de ese bro selection, A fiesta de los trabajadores que creo que queremos mucho est���arlo hasta el perfeccionar el shortly de que queremos el encuentro. del presidente Ortega, que es de prosperidad, de ayuda al campo, al campesino, a la economía familiar y resulta altamente satisfactorio y es muy emotivo. Al finalizar este encuentro, la alcaldía de Managua entregó las llaves de la ciudad al excelentísimo señor presidente de China-Taiwán, Ma Jin Yeo, por su hermandad con el pueblo de Nicaragua. Managua se complace en otorgar las llaves de la ciudad de Managua al excelentísimo presidente de la República de China-Taiwán, señor Ma Jin Yeo, por su lucha en restaurar los valores esenciales de los pueblos hermanos, por su rectitud, diligencia, honestidad, generosidad y laboriosidad en beneficio de la cooperación, inversión e iniciativas de los diferentes proyectos en educación, agricultura, medio ambiente y tecnología de nuestra ciudad capital Managua.